en eléctrico, porque nos falta el carbón del gigante, carbón que se obtiene en Anor Londo cuando estamos entrando yendo en la zona de Sullivan, perdón, de Aldrich. Por tanto, si vosotros queréis más que llevar estas armas que estoy llevando, que ya llevan electricidad y escalan con fe y tal, si queréis imbuir algo en electricidad para que escale con fe, primero hay que probar, porque hay cosas que directamente en cuanto imbuyes escalan con fe en A, que es una gozada, primero hay que probar, pero deberíais seguir el camino que yo no he seguido, deberíais ir ahora, siempre, sí, Gael, lo que tú me digas, venga, pa' entro, pa' entro, pa' entro, Gael, a ver, Gael, pa' entro, que sí, que nos vamos, y hoy, en cambio, vamos a hacer, por aquello de hacerlo un poco más difícil, vamos a hacer, y entonces me matarán, va a salir un horror de capítulo seguro, pero vamos a intentar hacer este DLC antes de acabar el run que tenemos entre manos. También os digo que hay un vídeo que quería hacer de armas pesadas, que solo me falta el tumba tierra para completarlo, tengo un personaje mixto como este en la PS4, hice el DLC, cogí el tumba tierra, iba a grabar el vídeo y no pude subir el tumba tierra porque cometí otro de los errores de Vic, que es matar al herrero. Si matas al herrero, el tío ya no vuelve a querer hacer nada contigo, ni subirte estos, ni subirte armas, hasta que no pases al siguiente NG, así que mal. Total, que es con el tumba tierra que hoy recogeremos y que espero subir a tope, haré ese vídeo sobre armas pesadas que ya lo tengo prácticamente hecho, ya os lo digo. Más cosas. Este fin de semana, aparte de ese vídeo, quiero también hacer uno un poco, ahora que he superado los 5000, no es un especial 5000 porque esto ya lo explicaré en el vídeo porque no tengo mucho interés en los subs, puro y duro, como tienen otros, porque este canal no va de lo que creéis que va, de, ah, venga, vamos a ganar aquí suscriptores y tal, es otra cosa. Ya os lo explicaré en un vídeo que pretendo grabar este fin de semana, explicando el porqué de este canal, el cómo yo lo enfoco y etcétera, para los nuevos. Bueno, este nos da un poco la pelmada. Hola, lechero, ¿qué tal estás? Ya sé que es muy pronto en tu casa, siento no haberlo hecho a las 8 de la tarde, que es un poquito mejor hora, pero, mejor hora allí en México, pero, pero bueno, no ha podido ser. Así que empezamos. Bueno, vamos a empezar ya con fuerza y vamos a ir por el lado largo, a la hoguera segunda, intentando hacer primero todo lo que es para mí, quizás, eh, mierda, no me digas que estamos online, porque me van a invadir, oh, mierda, me van a invadir, estamos online, no me puedo sentar, ya, ahí está, ahí está, top cubo, me van a invadir, colegas. ¡Otra de mí! Es que estoy evitando una cosa, el otro día un tío con el anillo, me hizo una cerdada y es dispararme con el gran arco de Milwood, sin que yo lo pudiera ver, me comí la flecha ya del tirón. Espero que no nos moleste mucho, porque yo no quiero ir donde están los enemigos y que el tío tenga ventaja, así que espero que venga el invasor de buena lead y le esperaremos. Y espero que no sea un guarro. Así que bien empezamos. ¡Hola, más de op! Nada, hombre, aquí estamos, gracias a ti. Bueno, ya sabes que mis directos luego van a YouTube, así que, pero bueno, verlo en directo siempre... Me ha invadido un tío, porque aquí en cuanto entras, si estás online, en cuanto entras, el juego te hace que te invadan. Siempre, eh. Pero el tío estará esperando y me está jodiendo la... Me está jodiendo el... Bueno, vamos a tirar pa'lante, pero... El tío me está jodiendo porque ya sé lo que va a hacer. Va a venir, cuando estén aquí todos, a putearme. En fin. Uc Don't choose. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahí está ¿Ves? Que listo es A tomar por saco el invasor Por su normal ¡Hala! ¡Coño! Ya vale, hombre De descojono El tío ya sabía que iba a aprovechar Cuando estuviera con toda esta peña Pero no sabe el poderío de Big ¡Cojones! A mí me vas a chulear Bueno, ahora vamos a... No la jodamos, ¿eh? ¡No me jodas! ¡Que me van a volver a invadir! ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Ja, ja, ja! Ahora Es que aún no se había ido ¡Ja, ja! ¡Hola, Bismarck! ¡Ja, ja! ¡Hola, Wisok! ¿Qué tal? ¡Ja, ja! ¡Madre mía! ¡Se acabó! Pero si yo estaba... Ni he mirado porque juraría que estaba en offline Y siempre me pasa igual ¿Cómo va la cosa? Pues según hemos llegado al DLC Sin querer... Online Nos han invadido Y esperaba que estuviera Con todos los demás enemigos Pero se la ha comido de dos leches Venía con la guadañita Con la guadañita ¡Ja, ja, ja! Con la guadañita ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! No te fastidia Pues no hemos hecho ni empezar Y aún no hemos hecho nada A ver Vamos a hacer un... Sí, offline ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, aquí había limpiado bastante Yo os aconsejo Que primero limpiéis la primera zona Después, otra vez Os vayáis No, ahí no Eso es al final ¡Hala! Eso para que veáis Como funciona esto Lo bueno es que Cuando haces eso Tienes muy buena estabilidad Entonces igual te comes una leche Pero el estar ya lanzando El rayo Te da una estabilidad brutal Así que lo acabas lanzando Si no se alejan Y van a por ti Se la comen ¡Ay, madre mía! Bueno, aquí hemos cogido todo Y entonces yo Lo que os aconsejo Es hacer esto en tres partes Porque he visto Que se puede hacer muy fácil El speedrun Una vez habéis conseguido Los objetos Que tenéis que conseguir Por tanto A ver que me pierdo A ver dónde estoy Aquí Por tanto Como hemos conseguido Los objetos De esta primera Vamos a llamarle Primera zona Hay tres zonas aquí Lo que vamos a hacer Es ahora Hacer un speedrun A la segunda zona Porque es que si no Si intentas hacerlo Todo del tirón Te vas a quedar Sin Sin estos Y eso es lo que No queremos ¡Madre mía! Estos ya no te persiguen Una vez caigas ¿Vale? No te persiguen Una vez caigas Entonces En esta segunda parte Tenemos que conseguir Los objetos De esta parte Que básicamente Van a ser La lanza ¡Joder! No vienen Pero te lanzan ¡Qué peña! ¡Joder! Bueno va Lo que hay que acabar Es rápidamente Con estos gankers Pero ¡Mierda! Va uno y vuelve Nunca lo hacen ¡Ja, ja! ¡No! ¡Ay! No me había dado cuenta Que estaba tan ¡Ay! Que no mirar la vida Me cago en la mar No mirar la vida Vi como siempre Distraído Ese arma Este arma Está muy bien El 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 Bill está hecho Para este arma Sí, sí De hecho Os voy a enseñar otra cosa Mirad Tengo preparada El espalón del caballero De la catedral Que tiene El mismo Lo tengo ya subido Para imbuirlo En el siguiente capítulo Cuando podamos imbuir En electricidad A ver que tal escala Con electricidad Porque tiene La misma La misma Set de movimientos Que El espalón de humo Y es un poquito Menos daño Pero también Un poquito más ligero En golpe Y en todo Y en peso Entonces Lo tengo preparado Pero si vosotros queréis Un Bill Un poco más mixto Pero también Menos de fuerza Más quality Fuerza de destreza Las tres armas Que deberíais usar Son Esta Esta Y esta Por ejemplo ¿Vale? Ya lo explicaré un día Pero Vamos que A ver Va Como siempre Ya os digo La primera parte Doble cao Exactamente Bueno A este igual lo mato Por pesado Bien Bien Aquí lo importante Es Estos Estos que te hacen Ganking Son bastante peligrosos Entonces Pues Lo que hay que hacer Es matarlos Se mueven Como culebras Se mueven como culebras A que no sabéis Quien no se ha Avivado Así me gusta De uno en uno No quiero bajar mucho No se me vaya Vale 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 Aquí acumulando Acumul Este está empanado ¿O qué? Mira 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 quien viene Ala Joder Hola Rottenmine ¿Qué tal estamos? Hola Gorak Hola todo el mundo Muy bien Bueno Ahora Ahora Una vez habéis hecho Todo esta parte Yo os recomiendo Hacer el lobo De la derecha No se te vaya a liar Bueno Esta es una de vi Calculando La extensión Del hitbox Del machete Que evidentemente Es más corto De lo que yo Siempre igual Siempre igual vi Bueno Entonces Hay tres lobos más Vamos a matarlos Según despiertan Que pesado Hombre Y hay un tercero Antes de enfrentarnos Al gordo Que es este Lo vamos a matar Y ahora Una vez hemos limpiado Todo Cogemos este objeto Muy bien Muy bien Big Aquí Y siempre Vale No me ha dado tiempo Ni a curarme Por cierto Este no lo matas Este se pira Cuando Desaparece Cuando le das caña Como ya hemos Bueno no No hemos cogido todo Ya empezamos aquí a morir A morir como perros Como siempre Bueno A ver que va a ser esto Igual tenía que haber Es que no hace falta Matar a ese grande Si coges el Si coges ya La lanza Ya que le den Y todo ha empezado mal Por coger El objetillo De las narices Que me empeña En cogerlo Y entonces me ha quitado Ya 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 hemos empezado Ya con mal pie Y ahora me va a tocar Matar otra vez A los puñeteros lobos Joder Que pesadilla Macho A ver A ver si lo hacemos bien Otra vez Y rapidito Uno Dos Tres Venga Joder bueno, antes de enfrentarnos vamos a coger entonces la lanza para amarrar porque luego no nos hace falta la tercera vez que se hace esto se hace también en speedrun porque ahora moriremos con los otros o sea que muy bien no se puede coger hasta que no le metes la primera leche no se puede coger objetivo y por eso a veces fallas el golpe no, no, acabamos de empezar hola, Xcuni acabamos de empezar, vamos a hacer el DLC entero hoy no te has perdido nada no te has perdido nada dos mancadas, o sea, nada bueno nos ha salido bien la carga de la brigada ligera jabalina del seguidor en general toda mi vida desde el Atari 2600 para, para bueno, bueno, bueno un día me caí por aquí esquivando al lobo grande madre mía, que cosa más manca bueno, no pasa nada a ver ahora si lo hacemos bien va ¿qué anillos llevamos? ah, los de mucho power sí señor venga ah, mierda los tres no, 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 no a ver si no activo al tercero porque estoy muy lejos y estaba dormido lo he hecho antes quitarme los de encima mierda no esta vez me he librado veis, no lo matáis desaparece y luego se va vamos a matar ya al último y ahora yo creo que cometéis un error si vais a por los grandes ahora lo que hay que hacer es lo siguiente nos vamos a la hoguera y ya os he dicho que esto se hace en tres partes la parte inicial vuelves a la hoguera la pasas ya rápido porque has cogido los objetos y haces esta parte que hemos hecho coges todos los objetos y luego vuelves otra vez a la hoguera como estamos volviendo y vas ya en speedrun para tener toda la carga de estos y todo a la parte final donde están los guerreros de Milbuth yo creo que esa es la estrategia buena si quieres ir porque ir del tirón llegas a Milbuth muy mal y allí vamos a necesitar los Stus sí o sí entonces el speedrun vais a ver que se hace bien y que como mucho te acaba persiguiendo un lobo entonces es bastante llevadero voy por aquí para evitar al de la esa lanza esa lanza si no me empuraría y ahora mientras se van levantando y decidiendo que van a hacer contigo pues tú pasas de largo ¿veis que sencillo? ya hemos cogido todos esos objetos como mucho ya os digo que nos va a perseguir uno dos bueno pues esperáis y ya está venga tú te vas a tu casa majo a ver a ver que no me fío y que no me venga por detrás me lo voy a matar lo voy a matar por por profilaxis más vale prevenir que lamentar bueno y a ver el brother a ver el brother yo creo que al brother hay que hacerle así tiene la suerte este arma que los atonta entonces si te van a pegar una leche a la vez así que como con un arma de destreza te la tiran si vas en carrera se la metes y le fastidias el ataque si vuelves justo para atrás mirad ahora vamos a quitarnos problemas lea se darle al árbol vale ahora tenemos que quitarnos a uno de en medio que si no nos va a dar mucho el coñazo pero ya empiezan a caernos los dos flecheros y es este pavo a este pavo hay que atraerle hay que atraerle para acá mira la que se ha comido bien bien jugado bien ahora del resto pasamos vamos a la to... joder que asco de asco de de arqueros te lo digo en serio oh mierda se me ha activado uno que yo no quería da igual wow que alcance macho ven 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 el lobito el amigo lobito ven para acá ven bueno pues nada hola 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 mira mira flechas nos hemos cargado a uno más de lo que esperaba el espadón dices o la espada recta de astora ah dices que ya no te escalas pues igual le han bajado el escalado eh al espadón yo siempre lo metía en refinao pero igual le han bajado el escalado no 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 se extrañe eh bueno ya estamos aquí esto es lo difícil va este tío estaba más más atento joe más atento que un portero en penaltis ay vamos a luchar con él aquí ya os he dicho una leche y atrás con estos del escudo bueno si un poco controlas sus ataques y tal más o menos pues bueno ya ya puedes hacer tus cosas bien aquí lo que os he dicho hay que coger el escudo y sobre todo el hacha y las cenizas pero el hacha es casi lo más importante porque me parece un super arma 600 y pico un hacha de una mano cuando está bufada venga venga ánimo vámonos para allá shhh silencio 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 para yo siempre el hombre y la tierra aquí cuando cuando vengo de estrangis pa para 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 bien el segundo hay que hacer eso no con pasión con los enemigos señoras y señores pipón pues he venido pues he venido aquí pues con un con un nivel inferior 85 creo que tengo pues precisamente para para que no me lloréis tanto ah que va conciera no es que me importe mucho pero porque esto se disfruta igual y te va casi igual a ver pero también porque me interesa coger ya tumba tierra para con este bill para hacer ese ese vídeo que solo me falta tumba tierra para analizaros todas las armas aquí está la chagra de milbud para analizaros todas las armas pesadas me quedaría el de las armas quality entre las que se encuentra la la grandísima guadaña para magos grandísima guadaña eh grandísima chavales para 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 ¿dónde estaba el bichito? nunca me acuerdo ¿dónde está el bichito? aquí está el escudo pero el bichito está aquí ala ya hemos limpiado absolutamente todo nunca suelo coger bueno ahora os lo enseño no suelo coger es que allí aparte de una gema pesada que también te pueden dar estos tíos por cierto gemas pesadas aquí no hay más que unos huesos de regreso al fondo que no bueno aquí es el tío que se ha caído nos ha dado un fragmento aquí está la gema pesada que protegía el primer tío que tenía el martillo sísmico pero el que queda protege unos huesos de regreso que no importan vamos a ir a coger el el sitio difícil que es el no por aquí vamos a la hoguera esperad el martillo no perdón el arco el arco son casi más peligrosos bueno todos es que hay que quitarse primero a los árboles si no la liamos también hay tres perros aquí que hay que quitarse y a este ah muy bien muy bien muy bien muy bien damos así la vueltita para que no nos afecten las creo que nos queda un árbol solo ¿no? que yo bueno pero lo difícil en realidad viene ahora ahora que hemos limpiado viene lo difícil porque hacer esto cuerpo a cuerpo requiere requiere a ver quedan con las cenizas del santuario dan el equipo de los de Milbooth de los gigantes esos toda su armadura y dan también las flechas grandes del arco que vamos a pillar las que explotan estas estas dos fuera dos fuera tres fuera y ya he separado a los dos arqueros ya viene uno venga esa es la idea eh vamos a colocarnos aquí donde el primer arquero le interponemos una ya sabéis luchad donde vosotros os conviene y ahora ya os he dicho con estos hacéis así y le cortáis el ataque recuperáis estamina volvéis a hacer lo mismo volvéis a hacer lo mismo y volvéis a hacer lo mismo y ahora ya nos ha quedado este colgado wow este viene con martillo este no tiene tienen un un hitbox este martillo que ataque primero que ataque no no ahora que siempre que hace el combo bueno y entonces aquí está el archa el arco gigante de mailbooth con sus flechitas esta gran flecha es la que las cenizas te dan la oportunidad de que la tía te las venda desde luego mejor que comprar el cod no he comprobado si lo han mejorado a ver si con un mago empiezo a usarlo porque ya he hecho con magos esto y arma congelada hay que probar si ejerce un efecto como el que te ejercen a ti como el que ejerce sobre ti cuando tú la cuando te la usan que es muy parecido a la hemorragia quitarte la mitad de vida y dejarte un poco ahí en lentitud de movimientos el como se dice el gran lobo aparece otra vez aquí pero aquí yo siempre y además convoca amigos yo paso de él porque si os fijáis en el otro lado no os no lo matáis del todo el tío el tío desaparece cuando la habéis quitado media vida o algo así esto caer por aquí os permite coger este gran alma y ya estamos si hubiéramos ido por el otro lado ya estamos en la hoguera vamos a tocar hoguera y luego coger precisamente el hechizo que está subiendo para arriba nos ahorramos todo esto si vamos directos hacia la izquierda desde la segunda zona que os he dicho del comienzo pero nosotros hemos hecho el rodeo por digamos por el exterior en sentido contrario las agujas del reloj y ahora vamos a ver por donde hubiéramos venido si hubiéramos hecho digamos el atajo a la hoguera pero nos hubiéramos saltado todo los lobos la lanza y todos los guerreros de milbud que pasa que no me he sentado o que pues no me he sentado pues vamos a sentarnos aquí vamos de sobraos o que venga mata a fride fride va a morir fride va a morir vamos lo saben en todos los lados que va a morir bueno entonces si subimos por aquí tendremos al principio algunos arbolitos mirad que sean los que se mueven estos no se mueven así que no son este si mueve los pelitos ay que pesaditos estamos por las mañanas no lo he matado ahora que pesaditos por las mañanas con esto también os quiero demostrar que si llegáis con el build con el build bien hecho en torno a nivel 80 os da igual que llegar a nivel 100 francamente un poco menos de vida vale pero vamos yo os digo en conciencia que que no tiene mucho de hecho from recomendaba 80 en el nivel from recomendaba 80 en el nivel que puede ser quizás 60 70 en fuerza destreza sobre todo en fuerza vale bueno venga hombre solo solo he matado a una me ha salido un poco mal esto arma congelada está aquí veis ya está ya no hay nada más o sea si hubiéramos venido por el otro lado no hace falta coger más que esto y esto que ya lo hemos cogido bueno vámonos a hablar con frida y después matar al bueno hacer la parte de abajo venga matar al opcional que siempre me gusta matarlo primero si si es que es que mete eso eso mete mete joe y si llevas la si llevas el espadón de la segunda parte ese que se coge donde farron el espadón ese de la segunda parte el clásico super ultra espadón tiene un golpe que es clavas que es el segundo golpe después de pegar clavas y lo tiras para atrás cualquier tipo que te venga por detrás se lo traga también es un golpe impresionante para si te quieren hacer ganking por delante y por detrás vamos les haces un destrozo que si vale la pena es el mejor DLC de toda la saga el de Bloodborne el mejor DLC Rottenmine y el más chungo es chungo que te cagas aquí Gemahueca no os olvidéis nunca que la tenéis a huevo la cuarta del juego y aquí el petardo de Wilhelm bueno yo creo que tenemos como para subir sí justo un nivel pues sí creo que vamos a subir un nivel pues lo dicho ahora que ya estáis todos os lo explico mañana tendréis el el vídeo con las armas pesadas ya os digo que me falta tumba tierra que lo espero coger ahora subirla y analizarosla después y un vídeo un poco explicatorio que creo que lo haré con Borderlands creo mientras de fondo un vídeo explicatorio un poco ahora que he llegado a los 5000 un poco a los nuevos de que va el canal como soy yo que hago que dejo de hacer porque me voy y vengo mirad en estos momentos ya veis ya veis que voy un poco fuerza y tal pero tengo bien de fuerza de cara a con los anillos tanto el de fe como fuimos a Gundir ya tengo el de fe y entonces los tengo equipados si os fijáis tengo más 5 en fe y más 5 en fuerza más Havel porque este build casi no le he subido el el aguante entonces para mí suficiente y vamos muy bien ya veis que vamos muy bien a pesar de ir 20 niveles menos del otro build de Spelotator o del de fuerza aquí lo que pasa ya os digo es que esto depende del build el nivel yo creo que si entráis con un mago entráis con un a no ser que sean muy radicales y aún así yo creo que tenéis que entrar con más nivel y con menos si es un fuerza con un poquito más de nivel intermedio si es destreza ya lo dije el otro día a ver entre Bloodborne y Dark Souls 3 vamos a ver Bloodborne me parece un juego una gozada sobre todo con el DLC es un juegazo pero quizás quizás sea de los más difíciles de la saga por sobre todo porque cambia un poco la manera de esquivar y todo y te tienes que hacer a ello y ya no te puedes esconder tanto detrás de un escudo es mucho más dinámico por ese mismo motivo su DLC es magnífico magnífico su DLC cinco bosses varios de ellos memorables y muy difícil y después Dark Souls 3 me parece una preciosa preciosa colofón a la saga que ha sido quizás vilipendiado por demasiados puristas de estos que les llamo yo desde la secta del Dark Souls pero en sí mismo como juego es otro juegazo y cuando acaben con todos los DLCs pues será otro juegazo que será una gozada haberlo jugado quizás el 2 era mejor para PvP quizás pero es que el 2 tenía cosas buenísimas casi en cuanto a vamos a ver a gráficos los 2 rayan a gran nivel de hecho el motor gráfico de la nueva generación lo estrenó Bloodborne y entonces lo único que han hecho mierda no llevo el esperad antes de que empiecen a caer las flechas vale entonces lo estrenó el motor gráfico de la nueva generación Bloodborne entonces este ha sorprendido un poco menos en cuanto a sus gráficos porque ya lo veíamos pero los ha llevado más allá tiene mejores gráficos todavía que Bloodborne anda ya venga entonces en cuanto a gráficos vamos no os preocupéis bueno esta es la clásica con arma pesada rotura de guardia y crítico por delante ripost por delante vale y esto saltito y ahora es cuando os digo que hay que correr porque si no os van a explotar las flechas y hay dos que tiran flechas ya veis y si os tiran muertos por cierto vamos a coger el sable que ya lo tengo subido con un personaje ya hablaremos ya hablaremos de él ah ahí te quedas bro a tocar hoguera el sable lo vamos a coger pero yo creo que se coge mejor desde abajo porque te puedes quitar y de hecho lo vamos a hacer te puedes quitar a uno de los que disparan flechas exactamente Miyazaki hay muchas cosas que eran buenísimas en el 2 mucho mejor que en el 1 y las obviaron tanto en pvp como en pve hicieron un error un error de Miyazaki de los de macho vete a la playa bueno primero vamos a quitarnos al primer al primer majetón ay que leche te has llevado brother si si tu haz todos tus movimientos que mira como nos la traen al pairo hombre por supuesto si el próximo DLC es Londor y encima largo aquí todos vamos aunque no se nos estamos cargando a todo a todas las de la iglesia de Londor las fundadoras de la iglesia nos hemos cargado a Frida nos hemos cargado a bueno a Yuria te la has podido cargar o no esto no me gusta este ganqueo no me gusta a ver rápido esto esto si ahora si el segundo venga cuando quieras chavalote oh que le voy a poder pillar madre mía madre mía la próxima entrega de Fromm va a ser una nueva entrega de Armored Core Armored Core vamos la de la de mechs la de robots de la que ya hizo varias pero también se han dicho que están preparando otro en la línea de las mecánicas de la saga souls pero no han dicho nada si va a ser otro Bloodborne o no han dicho nada o si lo van a ambientar en donde les salga de ligo bueno vamos vamos a ponernos otra vez el anillo del gato por si hay accidente y vámonos a por el a por el sable que es ese sable que llevan los tíos que llevan una antorcha en la mano los hay que solo llevan antorcha y otros antorcha y sable que te meten unos combos tío que encima como tienen esa bueno aquel brother le vamos a dejar tranquilo que por allí no vamos aquí no os quedéis quietos mucho rato porque el de arriba todavía dispara joder yo yo creo yo creo que me debería callar porque el karma es que no falla no falla el karma macho tiene pelotas tiene pelotas que me haya tirado el tío venga hasta luego Bismarck me cago en su la madre que lo parió jaja salt jaja no headshot no es que te mete y te tira y si te da la explosión de la flecha aunque no te dé también te tira esa es la gracia ¿dónde he ido yo? si no es por aquí si es por aquí joder joder venga venga rápido 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 ay perfecto aquí está sable del seguidor ahora de aquí nos vamos bastante rápido perfecto perfecto ahora sí jaja yo es que hablo y me llega el karma o sea es abrir la boca cuidado con la flecha que te puede al puto suelo bueno nos queda una cosa de hacer y no debería no debería big pero da igual porque nos lo vamos a hacer en speedrun ya hemos matado a estos tíos que te dan la gema de cristal ve como me ha perseguido y nos queda por coger la losa y el hechizo se ha muerto o no hueso de regreso for the people y ahora la llorona y cogemos y cogemos no cogemos chasquido congelante no no si ya se desde arriba no tengo tanta confianza porque te pueden estar disparando el de abajo la flecha y el de arriba la flecha te lo digo porque la manera de subir generalmente te libras de dos flechas aunque luego al final he subido como me ha salido del hígado claro del higo quiero decir porque la vez que lo he hecho no he matado al de abajo como he hecho la primera vez pero bueno estas son las cosas de big ya sabes vamos a matar al de abajo para amarrar pum pum muerto al suelo y luego paso de matar al de abajo pum y lo hago ya sabéis ya sabéis como son las cosas de big que un manco un manco lo digo por la leyenda o por lo que hace el que a que te refieres lechero madre mía la losa de titanita que cansamiento o cansación madre mía que aburrimiento o aburrición a ver baja piedra de confesión para el nene y ahora nos vamos ya otra vez a la de abajo ya hemos cogido todo lo que hay abajo así que ahora no nos queda más que matar al boss venga boss vamos a hacer el canelo ahora con el boss porque madre mía madre mía este boss yo es que no logro esquivar bien al 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 lobito si consigues endiñarle debajo y endiñarle en el hocico dos o tres seguidas lo destrozas pero piro es más fácil que hago yo tengo que viajar si a mentita loca hay que matarlo yo no sé qué tal vamos a ir con este hacha no sé no sé no sé estoy por ponerme es que es que te quita fallas un golpe y te has quitado un montón de estamina que la necesitas para huir no sé a ver vamos a probar con el hacha pero en la primera fase muy tranquilos hasta que aparezca el lobo grande entonces dejad que se levanten ahora y que vengan de uno en uno no os metáis ahí dentro que os gankean demasiado cargaos a los lobos primero joder mira ala por listos yo siempre me suelo quedar cerca de aquí digamos que para el escaqueo ¿eh? ¡eh! ¡eh! ¿cómo tiene tanta jeta? ¿por qué no le he dado esa ala ya me he quitado el marrón el mayor marrón me he quitado ala majetón ¿dónde vas? ven con papá ¡ay! que viene era broma era broma bueno 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 también hay una cosa cuando hablamos de que este DLC es corto cuando hablamos cuando hablamos de que este DLC es corto también estamos obviando quizás que este DLC también está muy orientado al PvP con armas muy muy pensadas para PvP y y sobre todo con una digamos con un área específica de PvP en la que puede haber duelos uno contra uno dos contra dos tres contra tres todos contra todos o sea son varios modalidades nuevas de PvP que se han sacado de la manga digamos que eso le añade bastante bastante también interés sobre todo porque hay mucha gente que esto lo concibe más como el PvE le gusta pero más como preparación para el PvP entonces eso también lo tienes que tener en cuenta tenemos para subir otro 2946 bueno por cierto que al ponerme el anillo ya supero los 30 y si os fijáis llevo espada relámpago por si quisiera imbuir os aviso ya puedo imbuir que si os acordáis requería mira veis quemáis aquí los huesos de la Dalit que nos ha dado el matar al al boss de ahora y ya podemos entrar en la arena esta de en partida de no muertos desde aquí bueno pues que lo sepáis vamos a quitarnos mierda del fuera aquí está el sable no lo voy a usar en este caso la jabalina tampoco y el resto las guardo porque son armas eléctricas interesantes pero vamos vamos para allá vamos a por Frida eh eh aquí que si voy a hacer pvp hoy no o sea en directo no suelo hacer hice una vez el otro día porque estaba haciendo unas pruebas solo estuve como estuve sin avisar porque eran pruebas solo hubo 3-4 personas pero lo pasamos muy bien haciendo pvp eh pero no y encima la putada fue que ya os dije que esa semana tuvo Twitch un problema no grabó los directos y entonces no lo pude exportar a Youtube una pena porque nos hubiéramos echado unas risas pero tengo un vídeo de pvp para recopilar pero tengo que juntarlo tengo que editarlo porque son varios trozos eh juntarlo darle un comentario y bueno cuando tenga tiempo lo haré ah otro día pues igual sí sí eso tienes razón Amonsi hay DLCs de otros juegos más caros que es una vergüenza y que son mucho más mierder completamente de acuerdo o sea lo que es que al final nosotros según la trayectoria que tiene From pues digamos que le exigimos algo ¿no? que también digamos que los juegos de From tienen un nivel por encima de la media sobre todo la media eh por encima de los demás bueno esto ya sabéis seguid rectos para que nos meta el el de la emboscada y luego ya mira que te he visto venir eh joder viva la ida ¡eh! ¿cómo se echa para atrás para que no le eh perra perra bueno va pero sí sí que a ver si os subo algún vídeo a ver si hago pero yo en PvP no soy no tengo builds especializados en PvP ni ni es que tengo que tendría que preparar algún build o sea los que ya tengo pueden ser válidos alguno de ellos para PvP pero tendría también que darles algún retoque pero bueno me hace gracia ir con builds que no son específicos de PvP y y luchar con ellos porque bueno también tiene su encanto en PvP lo que tienes que tener es muy alta la estamina y eso la llevo siempre por convicción porque te salva de muchas cosas llevar la estamina baja es un error para mí vamos de bulto de bultito eh ¿dónde vas? esto es más bien para que no molesten eh no penséis que la capucha este lo mato siempre porque cuando paso te da te pega un susto te pega un grito bueno vamos vamos con el tema a ver he descubierto una cosa los caballeros tanto este como el otro son bastante resistentes a fuego no les metáis con fuego a estos a ver si le cojo el timing de cuando venga para meterle una ahora 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 venga ese timing oh muy bien vamos que nos vamos se llaman no son leakers son ¿cómo se llamaban? caballeros corvians o caballeros de caballeros cuervos o vale bien hoguera no nos vamos a sentar vamos a coger las plumas de cuervo paparaparaparapapapa ascoa os ha gustado eh paparaparapachún y la leche que mete bacho ah por los del resident evil yo creía que era por los de bloodborne esos asquerosos que te meten unas leches los blood leakers estos los mato por placer eh o sea que no hace falta gran alma del viajero a ver vale papapapapapa plumas de cuervo venga y ahora volvemos por el mismo sitio efectivamente me mata un pollo a medio hacer y luego me cargo al caballero corbian se la vi se la vi atentos atentos a los que te quieren despeñar papapapapa jejeje ah se ha despeñado el ja ja y cuidado los que caen de ahí arriba miradlos parapapa Uno Dos ¡Ay, qué vida esta! Siempre me he preguntado ¿Qué hay aquí? Aquí hay tres tíos, pero no hay objetos No hay nada, no sé Siempre me ha resultado un poco raro Y luego ya sabéis que si vais por aquí Veis ese objeto y un tío a la derecha Os hace una emboscada Pero que lo que hay que hacerle es nosotros la emboscada a él Es decir, venimos por aquí A ver, aquí Y cogemos el objeto Con toda paz, con toda paz Y ahora vamos a ir a por las garras Y abrir el atajo Para no tener que dar toda esta vuelta otra vez Venga No vayáis a por el objeto que hay abajo Que es otra trampa para que os metan Los Los magos corbians Por detrás Bueno, ahora da igual Pero qué pasa Les estoy dando en el No sé qué ha pasado ahí Se me ha complicado Las garras Ahora sí, bajamos aquí Y cogemos El gran alma Y ahora Nos tenemos que dejar caer aquí Abrimos el atajo Y para continuar Continuamos por aquí Las garras imbuidas en fuego O las gemelas del mercenario Por peso y velocidad Las garras meten, eh Las garras meten Pero mucho Y en PvP Las garras Como te cojan el combo A mí me la han cogido alguna vez Puff Puff Dos magos menos Y vamos a por dos magos menos Siempre se me cae ese Ese mago Al Al suelo Demonio Bueno, ahora vamos Joder Venga, vamos Ahora sí que la vamos a hacer Paparaba Muy bien Y aquí está Todo el equipo de Gael Ahora abrimos Segunda puerta No es un atajo Ahora debemos Ir para... ¡Eh! ¿Veis? El que se ha caído Que siempre te espera Para trolearte Venga ¿Qué tienes? Una teoría loca Qué raro No me pongo la capucha ¿Para qué? Bueno, va Ya se explica en la historia El tipo de caballeros no muertos Que a los que pertenecía Gael Por cierto Bueno, segundo escollo Segundo escollo Chicos Escollito Vamos a llamarlo escollito Venga Vamos a coger eso Que se coge desde aquí Ya veis que todo esto es un poco Ir y venir por los tejados ¿Eh? Pero bueno Más o menos estamos cogiendo todo ¿Eh? Ahora ya nos vamos a abrir Buenas el Sele ¿Qué tal estamos? Sí Las espadas Claro, claro Aunque Esas espadas en PvP Las de Las de spamear R1 La verdad es que son Potentes Pero bueno Bien, vamos a A seguir Y abrimos Esto ya sabéis que ni tocar Hasta que no abramos hoguera Ni tocar esta parte Que estamos muy cerca Y necesitamos los estus Para Cargarnos a otro personaje Lo primero de todo Vamos a quitarnos de en medio A esta gente Lo segundo Amarrar el atajo El Corbian ese que hay ahí El caballero Corbian Francamente Pasando de él ¡Ey! Genial La capucha Me había puesto Me había puesto En fat roll Es que voy muy justo Voy con todo Muy Muy justito Bueno, aquí por la derecha No solía cogerlo Pero hay dos objetos Y una trampa La trampa La trampa es que Uno de los objetos Está al lado De un árbol Y si cogeis el objeto El árbol os funde Rama Y aquí hay Monedas oxidadas Hola Enki Games Eh, que con que clase Recomiendan Empezar el juego Eh, empezar el juego Te refieres al DLC Ah, que con que clase Eh, yo Hazte Uff Hazte una de fuerza Si no has jugado nunca Hazte uno de fuerza Pero los jefes Usa para los jefes Un arma de fuerza rápida E igual para el resto de Para ir por el mundo Matando gente Un arma más pesada Digamos que es lo más cómodo Si eres un poco más experto Eh, hazte un build de destreza Venga Venga, bueno Ya sabéis Por cierto Que esto irá A, eh Youtube después Bueno Empieza el cachondeo Vamos para allá A ver A ver el listo este Aquí hay que calcular, eh Bueno Bueno, se ha llevado una Ay, ay Rueda Y a No, no, no Ya te has curado dos veces, eh Colega Ya te vale Ah, que perro Por cierto Esta espada es la bomba Para un piromántico Ya, ya os la enseñaré Adiós, Wilhelm Adiós, Wilhelmcillo Vamos a abrir esto Tocar hoguera Y volveremos Para coger el milagro Que es bastante malo El del disco Boomerang Bastante malo Pero yo os aconsejo Abrir hoguera Antes de ir a por él Porque hay dos caballeros corbians Que, buf Os pueden Volver locos, eh Vamos a hablar con la Con la sobrina del tío Gael Claro Claro, Kuni Porque lo subo al YouTube Claro Ya me alegro Que os gusten las cosas Venga, que sí Venga Vamos a abrir Vamos a abrir ya la hoguera Última hoguera Tenemos por delante una zona cachondísima La del bosque helado Pero Vamos a volver un poquito atrás Para recoger ese objetillo Y para que lo veáis Eh No hemos sentado, ¿verdad? Pues ya íbamos mal Ya íbamos mal Hay que sentarse Cojones Cojones Hay que sentarse A ver Vamos para allá Bien Bien Si tenemos que salir Y luchar con ellos fuera Vamos a volver a cargarnos A estos Porque si no Pueden Matarnos Y volvernos loco Estunearnos Con el aire frío Y Que nos mate El bicho Intentaremos No salir muy fuera Pero bueno Ahí vamos Primero El de las garras A ver si le cojo Otra vez Pues sí Se la trago ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, colega? Aureola de la Blanca Vía Este es el milagro Del que os he hablado Estos pueden soltarte Gemas afiladas Aviso para navegantes Para los que tengáis Armas de destreza Y las queráis Afilar Y ahora vamos a por El último jetillo De la zona Al que se accede Perdón Desde aquí Pero que claro Si no habéis matado Previamente a los colegas Pues la cosa se os complica Porque se os activan los dos Bueno Y sí que estamos recogiéndolo todo ¿Eh? No os quejaréis Ahora que ya lo tenemos Un poco chupado esto Claro que te enganchas Warlock No puedes Estos juegos Decía un youtuber Y ahí tenía mucha razón Que no hay otro juego Que te dé una sensación De achievement ¿No? De haber conseguido algo Y de placer Como este Cuando matas a un boss Cuando consigues pasar Una zona que se te resistía Es algo Increíble Y yo creo que eso Es lo que engancha De este juego Bueno No nos queda ya Más que cosas Por delante Vamos para allá Vamos a matar al de arriba Para que no nos meta Por detrás Está No está ni activado Pero bueno Da igual Y ahora ¡Hala! 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 A ver Mira El yelmo Y las botas Qué bonito Qué bonito Qué bonito es el amor Qué bonito es el love Madre mía Qué masacre Y encima Inmune al fuego Gracias ¡Ay! Inmune al fuego Ahí me he arriesgado mucho Tenía que haberme retirado Y recuperar la estamina Y la vida Digo que gracias a que estás En una animación No te hacen daño Es una constante En la saga Souls Si estáis en una animación No os coméis el marrón Mira Me ha salido un pareado Sin haberlo deseado Mira otro Pero a un pavo que había aquí Yo no lo había matado Joder Este ha salido de otro lado Y se ha colocado En el mismo sitio Porque si no No lo entiendo ¿Veis? A todos estos A todos estos Me los he cargado Porque he ido por arriba Alguno queda ¿Veis? A la segunda Le dejas Con la guardia rota Y le metes Y le metes El crítico Esa es una Mucho mejor Que darle una patada Cuando llevas Un arma pesada De las que quitan Mucha estamina Vamos a ver Para ir Por aquí Joder Si no fuera Porque hay un trozo Aquí Un trozo De titanita A ti te dejaba En paz A ver Campanaman Muy bien Estamos acercándonos Bueno Esa zona Esta zona También hay que limpiarla Pero vamos a ir Primero A abrir El atajo La primera parte Del atajo Que ya la tenemos Vamos a coger El otro trozo De titanita En cuanto ya Activemos el ascensor Le dejamos Que baje Y nos vamos A cruzar El árbol Para coger El último trozo Este vendrá Al ataque Guantes Casi me he llevado Toda la armadura Trozo Trozo De titanita Yo creo que no hay más Que estos dos trozos En toda En todo el DLC El DLC Desde luego Está con unos niveles De titanita Bastante bajos Eso sí Sí Sí, 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 sí Amón sí Es de la vieja guardia De... Sí, sí Bueno El tema El tema de buscar tierra Y tal Lo vamos a hacer Luego Cuando abramos ya Todo y tengamos Todo acabado Eso se hace Al final Sí que vamos a hacer Una cosa Y es matar A este Y a uno Y a uno que hay Bien Estos dos Es importante porque Veis esto Esto ya lo hemos limpiado Es importante porque Estos les llaman Tienen capacidad De llamada Ya les está llamando El segundo ¿Veis? Te voy a dar un backstab Por listo Por listo Te la vas a comer Y ahora el escudito Escudo del seguidor ¡Hombre! Nunca debiste Cruzar el Mississippi Muchacho Vale Pues yo creo que Está todo más limpio Que limpio Como la patena Lo hemos dejado Oye Sí Se puede jugar El 3 sin conocer Pero A ver Enki Tienes que tener en cuenta Que Bloodborne Se... El lore La historia Se entiende a través De leer objetos Y a través De todos los objetos Que cojas Hay que leerlos Por ejemplo Me vengo aquí Y... A ver Un objeto clásico Aquí Las flechas Y hago así Digo Flechas grandes Y pesadas De tal Se dice que Los caballeros De Milwood Las usaban Para enfrentarse A su gran enemigo El dragón del abismo Ya sabemos Que probablemente Igual nos meten Un dragón del abismo En algún sitio ¿Eh? Es decir Te van dando Pistas de la historia Siempre en los objetos Sobre todo En los objetos Importantes Como armas de bosses Y tal Porque Es muy críptico La manera De como se Se enseña El lore Aquí Bueno Empezamos Con los Lobitos Aquí hay uno Que te hace Un salto Del tigre Pero que Si te lo sabes Le esperas Pero bueno Pues muy mal A estos tres Que vienen Si lo haces Con tiempo Vale El problema Es que aquí Había Un lobo Y ahora Va a haber tres Mira Ya suben Ya suben Menos mal Pero bueno Oh ya me ha costado Y ahora Debería haber Dos más Uno Que está dormido Mira 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 Big Otro ataque Importante Que la gente A veces Si no Si no lo sabe Olvida Y es el super Mega Crítico Atacando Desde el aire Antorcha Cualquier ataque Con fuego Me lo como A la primera Pero porque Paso de todo Tío Todo depende A ver Todo depende De que arma lleves De cuantos Estus Te quede No juegas Igual con más Que con menos Con tal Ya sabes Como Ya sabes Como va esto Mierda Mis baterías Esperad Que conecto El mando No me vaya A quedar En medio De una pelea Sin baterías Ya Bueno Vamos a coger El martillo Sísmico Y a ver Si hay suerte Y no nos funden Me cago en la leche Al suelo Tíralo al suelo Al suelo Joder Ahora Levanta Y ahora Y ahora Te la comes ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Fallo mío No me he fijado Que había Clavado el martillo En el suelo Para tirar La tierra Para arriba Si no No le hubiera Atacado Tan Tan de frente Bueno No pasa nada Se hace ahora Un speedrun Y ya está Porque tenemos abierto El El juego Con una antorcha Ya os dije Que no tengo tiempo Para ese tipo de retos Que son Eh Por aquí no Por aquí no Que coger el atajo Para mí no son Es demasiado perder el tiempo O sea Yo te digo Que un reto Tipo Nivel 1 Que ya los he hecho Tengo todo hecho A nivel 1 Sí Pero Pero un reto Del tipo Me paso con una antorcha Y ahí venga A sufrir Y venga No No porque No tengo tiempo Para Pero macho ¿De qué vas? Hala Otro Otro pelado ¿Dónde está el de aquí? Ahí ya no voy a bajar Evidentemente Porque no tengo Ya he cogido todos los objetos Estos Que vienen por aquí Como vienen por la pared Si calculas Ni te tocan A ver el tercero Venga Ya estamos Donde hemos muerto Para que veáis Que tampoco Clávalo Clávalo Ahí hay Este sí hay que matarlo Los que vienen ahora No hay que matarlos Pero este sí Porque está Estaba protegiendo El martillo que lleva Martillo sísmico Ya os los presentaré En el vídeo Que voy a hacer Este fin de semana No sé si lo podré Colgar hoy Pero estos dos Son un poco Aquí puedes morir Y lo mejor Es amarrar Y amarrar es Esto Y pasar de ellos Porque no nos dan nada No protegen nada Y eso no merece la pena Bueno Ahora vamos ya Al segundo amarre Estos bichos No los matamos ahora Los mataremos luego Cuando vayamos A hacer esta zona Para activar La apertura Hacia el boss Final Joder Ya Ya Los youtubers A ver Los que ganan dinero Está claro Que muchas veces Y es lógico Que lo hagan Juegan lo que creen Que va a tener Más visitas Y hacen el tipo de vídeo Que cree que te va a tener Más visitas Eso es cierto Yo Francamente Si queréis que os diga la verdad Eso no lo critico Porque es tu medio de vida Y al final Oye Cuando es tu medio de vida Que quieres que te diga Aquí todos somos muy Cojonudos Pero Cuando es tu medio de vida Pues tienes que ganarte la vida Coño Entonces Si encima les gusta Lo que hacen Mejor Pero si es cierto Que quizás les gustaría Hacer Yo que sé Otro tipo de vídeos Que no hacen Porque saben que Oye Que no les da Mucho kichikuchi Ahora eso sí Estos que empiezan un vídeo Pan Porque les dan las marcas Venga Empiezo Y te hacen un capítulo O dos Y venga Hasta luego Lucas Esto Tampoco Bueno Vamos a hacer Ya que hemos hecho Toda esta parte Nos falta solo una parte Que es la de ir a por busca tierra Por fin Un Un arma Específica Para este build Específica señores Y ya os he dicho No sé si no No habíais llegado quizás Pero os he dicho Que tengo un build mixto Hecho en la PS4 Y que fui a coger este arma Para hacer el vídeo Que era el único arma Que me faltaba por hacer en el vídeo Y Y como sin querer Me cargué André El capullo Revive Pero no te quiere Volver A elevar A elevar No te hace nada Pasa de ti Ni te eleva armas Ni te aumenta estos O sea Estás muy Muy jodido Como mates André Porque hasta El siguiente NG El tío pasa de ti Bueno ¿Queréis que nos echemos unas risas? Yo creo que hay que venir por aquí Cuando se viene a por busca tierra Porque así te cargas a este Pero además Atentos Pero bueno Si ayer le estaba matando así con esto Vergüenza Les tenía que dar Bueno Pues nada A jugárnosla En un metro cuadrado Y ahora Aquí El gato y el ratón De verdad os lo digo Intentad Primero matar Al de busca tierra Ahora No me ha dado tiempo a escaparme ¿Entendéis por qué hay que matar al de busca tierra? Tiene un hitbox brutal O sea No solo la longitud del esto Sino que el tío da dos pasitos Para que no te escapes hacia atrás Y si giras Ya puedes girar dos veces Porque Tiene seguimiento el golpe Adiós Adiós Warlocks No, 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 no No, no, no André André como lo mates A ver Ya visteis que maté sin querer En este build A A la tía que te vende cosas Y lo que hace es Revivir Reírse de ti Y decir Que Se va a aprovechar de ti Es decir Cada vez que la matas Te sube los precios Pero André no tiene vuelta de hoja Si matáis a André Y el fallo fue Que yo estaba Acababa de comprar algo con André Y estaba al lado de él Apoyé Apoyé el Pues en la mesa El El mando Y debía apoyarlo No completamente horizontal Sino un poco inclinado Hacia delante Y al apoyarlo El gatillo izquierdo Del especial de este arma Se activó Y el tío estaba al lado Y de una leche Maté a André sin querer Esa fue la Esta ha sido hasta más bonita Venga, vamos Va Me cago en tu Todo lo que te han dado Macho Uh No Wow ¿Veis por qué el tío Hostia Menos mal Me han pillado El busca tierra Bueno esto ya está Esto ya está chicos Vamos a ir cogiendo Los objetos Vamos a coger Busca tierra Ya para amarrar Nuestras almas Venga Aquí la tenemos Vamos a intentarla Subir a tope Y ya hemos cogido Con este objeto Todos los de esta zona Si queréis Podemos matar a este Pero por deporte Más que otra cosa Bueno Ahora le he dado con patada Pero bueno Vale Ahora Vámonos a ver si podemos subir Busca tierra Al santuario Y subir Porque tenemos un montón de almas Hacemos la zona final La que Desbloquea la entrada Al boss Y el boss Y aquí hemos entrado Con nivel 80 Y algo Y otra vez Llevamos una hora 40 Y casi hemos acabado El Ya os he dicho En dos horas Acabas el Si, si, si Si, Gulliver Joder Es que lo que no les pase A los perros De este Dark Souls Te lo digo en serio En teletransporting Bueno Tengo yo Una foto también En que subí El caballero de las garras Completamente Atascado En la pared Asomaban las garras Bien Vamos allá Venga Vamos poquito a poquito Perfilando ya El Bill Ya estamos en nivel 90 Mira tú Joder Ya verás tú Cuando vayamos con Sullivan La gracia Ah bueno No le hemos dado No le hemos dado Las cenizas Vamos a darle Las cenizas Y vamos No No vamos a comprar El casco Porque es una pena El casco es muy bonito El de los cuernos No vamos a comprar El casco Por la sencilla razón De que Nos haría Ir en fat roll Vamos a ver Si Por fin Vamos a reforzar Tumba tierra Que cuidado Con busca tierra Lo consideran Tan especial En el juego Que Se eleva Con escamas Las escamas Que es la titanita De armas de voces O sea Que poca broma Busca tierra Uno Busca tierra Dos Busca tierra Tres Busca tierra Cuatro Y con la losita Que tenemos Busca tierra A tope Bien Yo creo que hasta Pesa menos Que esto Tres kilos Menos Si pesa Tres kilos Menos Igual podemos Comprar el casco De los Es que Es bonito Que si Pesada Déjame Eh Que os parece Eh Con los cuernos Del alce Bueno Entonces Ahora Ahora cuando Volvamos A A La capilla De Ariandel Que es desde Donde vamos a partir Ahora Os voy a enseñar Un poco Busca tierra Y el porqué De las cosas Hombre Cómico Que tal Arma Que Hola A ver Kuni Que arma Me parece Mejor Del Del Vamos a ver Vamos a ver Me parece Que las de Destreza Sobre todo Las garras Son la bomba Y me encanta De las de Fuerza Me encanta El hacha Una mano Os lo explicaré Porque en el Vídeo que Creo que Publicaré Hoy o mañana El hacha Una mano Que parece Que es la más Sencilla Bueno Vamos a explicaros Vamos a ver Busca tierra Es que no quiero hacerlo Al lado de A ver Busca tierra Es un hacha A ver Esperad Ahora Que requiere 24 de Fuerza Y subida A tope Escala El bonus De fuerza En B Entonces daos cuenta De que Pero también Exige Y escala En C Exige Fe 15 Por eso para estos Bills mixtos Va muy bien 15 de fe Y lo que yo creo Al no hacer daño De electricidad Y solo hacer daño físico Es que El daño que haces Con el especial Ese de la tierra Que se levanta Es el que escala Con la fe Y la B De fuerza Es el bonus Que ya ves Que tengo más bonus Que daño físico 280 de físico Y un bonus De 326 Que sumados Dan La friolera De 606 Pero es que ahora Vamos a probar Vale Vale Esto es como Esto es como Un machete Vale Y el cargado Vale No hay slash A ver a una mano No Es como Es como Como un Como un Como un garrote Como un garrote Como un garrote pesado Como No no Diría yo más Como un machete No no Como un machete Pero luego El cachondo Es el especial Por ejemplo Hola chicos Te da Te da Te da Te da Esto es Buscatierra Chicos Igual nos Intentamos Cargar a Frida Con el Buscatierra Y nos Echamos Unas risas Bueno Vamos A abrir La puerta Del boss Y coger Las cositas Del piromántico Que es lo Único Que nos Queda Para acabar El DLC Chan 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 Yo A ver Yo creo que Mete más Mete más A estas alturas Con este build Estoy metiendo más Con la Con el machete Que llevaba Pero A ver Como os lo explico Uy Aquí hay que ponerse Aquí hay que dejarse Tonterías Y ponerse esto Pero A ver Si busca tierra A ver Vale Ya está Os estaba Diciendo Que Pues no es lo que Estaba diciendo Que no voy a matar A Frida Puñeteros A ver Si se me va a joder El boss Bueno El boss No se podría Fastidiar Si mato A Frida Pero bueno Lo que os iba a decir Es que este arma Es menos potente Que la que llevo Ahora Pero Consume También Menos Consume Menos Estamina Vale Ya hemos limpiado Arriba Excepto El de la emboscada Vaya Se ha caído abajo Cogeis esto Y el tío sale por detrás Pero esto es un excremento Así que tampoco Vamos a abrir la entrada Secreta Para bajar Sin saltar Como bajan Las personas Normales Madre mía Que gozada Anti-Ganking Pena Que haciendo el tonto Ya me la he cargado Pero bueno Ya me he quitado La hemorragia Que Ya me había preparado El bueno De hecho Vamos a llevarlo así Para que la hemorragia No suba Ni un Ni un apice Vale 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 Nos han visto Dos al menos Bueno 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 Aquí estamos A A saco Paco Estos que saltan Ey Me han visto Otros dos Vale Vamos limpiando Vamos limpiando Ahora hay otra zona Un poco A ver Que he intentado Hacer una tontería Por eso Me la han liado He intentado Darle con el Buscatierra Porque había Tres o cuatro Juntos Y no me quedan Estus Por eso Me he quedado Un poco Vale Mira Ahí está Tuteo Pi 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 Vale Solo nos queda Ya hemos limpiado Solo nos queda Activar La entrada al boss Que lo vamos a hacer Right now Voy a dejar Voy a dejar Toda la Como se dice La Cinemática Y así voy Leyendo Mientras Como sufres Ya ya Pero ya me había puesto La antorcha No era más que Equiparla Bueno Voy a intentar Darle una leche A Frida A ver Que pasa Pero primero Ya sabéis Hay que ir A por el Piromántico En Mayula Con el espabón De humo Y con la gata A la gata No la puedes matar De hecho Es contra la gata Contra la que yo Solía romper La espada De Santier Porque había un truco En el que amontonabas Cadáveres Y le dabas Al montón de cadáveres Y la rompías Enseguida Pero lo parchearon ¿Qué escudo Del DLC es mejor? Yo no soy Muy fan de escudos Hay uno Que te recupera vida No me acuerdo Si es El de los Piratas Vamos Estos Vikingos De Milwood O el de los Seguidores Que hemos cogido Al final Creo que es el A ver Ahora os digo A ver No esto Muy mal Aquí A ver Los dos del DLC Son Uno es este Esculo de roble Etéreo Equipar este Esculo de la mano Izquierda Permite ejecutar La habilidad del arma Parece haber sido Bendecido Yo creo que es este El que regenera Sí Regenera Puntos de vida Lentamente Pero bueno A discreción De todas maneras Con este No puedes hacer Parry Y este Es el otro El del seguidor Que es el escudo Que llevan los tíos Que tienen lanza De escudo Bastante Es de madera Pero es bastante Resistente Y bueno Tiene una ligera Resistencia Al abismo Es decir Tiene una resistencia De 65% Al daño de oscuridad Pero no es una resistencia Física del 100% Solo te quita El 80% Del daño Y a ver este otro Este te quita El 100% Del daño Y es Fijaos Fijaos en este En este En este escudo Porque yo creo que Manda un poco Lo que es el patrón De resistencias De los propios Vikingos Magia Tiene bastante resistencia A fuego Muy poca 35% Resistencia Al fuego Este escudo Y electricidad Es bastante resistente Y a oscuridad Entonces yo creo que A ellos Lo que mejor les va Es que les deis con fuego Así como os he dicho Que a los caballeros Corvians El fuego Creo Creo A ver donde estaba La entrada secreta Creo que Aquí Escaleritas Vale Se puede No creo que se pueda No No se podrá Buffar Es porque Sería la bomba No No se puede Buffar El busca tierra Estas armas especiales No se suelen Poder Buffar Bueno Vamos a ponernos El escudo del gato Por si Los accidentes Ay Ay estoy muy concentrado no me hagáis hablar no hace falta hacer este salto que lo hacéis tranquilos si tenéis podéis ir hasta ahí y bajar por aquí este salto lo hago porque tengo el anillo del gato que me protege de caídas no por otra cosa pero bueno, ya estamos venga, la llama de piromancia si os dais cuenta, aquí abajo es donde hemos matado es la torre donde abajo del todo hemos matado al jefe opcional vamos a ponernos otra vez el anillo de cloranti no sé con qué matar a este tío si con busca tierra va, vamos a ir con busca tierra va madre mía la que se ha llevado cobarde más más ¡ästot va! ¡Que se te ha acabado el rollo! Vale, caos flotante para el nene. Bien. Hueso de regreso y nos vamos a la última hoguera. ¿Tus memes? Bien, bien. Están bien lechero. ¿El de roble parece mejor? Sí, vamos, el de los vikingos, sí. Es mejor escudo, sí. Como escudo para protegerte y además, coño, que te cura poco a poco. Pues sí, sí, sí. El que conseguimos en la torre junto con el hacha de una mano, ese. Bueno, yo creo que me voy a cambiar, ¿eh? Esto no puede ser. ¿Me puedo poner algo en la cabeza? Un poco decente. 73% de peso. ¡Ay! ¡Qué vida esta! No sé. ¿Algo un poquito más? 73%, 71%. ¡Ja! 73%. Ya sabéis que si pasas de 70 de peso, te metes en fatroll, en rodar lento y no puede ser. ¡Jo, eh, tío! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Jobar! ¿Y qué hago yo ahora con mi fashion? Pues nada, vamos a ir con la que nos toca. ¡Bueno! Frida, ¿qué me cuentas? Señor de los... Esta te habla del señor de los huecos si lo eres. Porque esta es hermana de Yuria, ¿eh? ¡Ah, se teletransporta! ¡Se teletransporta! Y aquí aparece el tío Gael. ¡Se teletransporta, hijos míos! ¡Señoras! ¡Señores! ¡Buah! No sé si hacerlo a una mano, me parece más rápida. Vamos a intentar a una mano por la rapidez, ¿eh? De golpe. Señoras y señores... ¡Uh! Vamos para allá. Igual ahora me ataca más. ¡Ja, ja, ja! ¡No sé si hacerlo a mí! ¡Ah, Frida! ¡Qué es lo que acompaña lo que es! ¡Faine! ¡Mi dueleán! ¡Venga! Va para allá Fridita Arian del Cete Venga Fridita Igual cambio de arma Si veo que voy demasiado justo Con este arma Por exceso de gasto de estamina Igual luego la sustituyo Si me matan Lechero ya te vale Todo fue idea mía Me habéis obligado a matarla Y total que se ha escaqueado Bueno vamos con uno de los mejores Voces del juego Venga Fridita ¿Qué tienes para mí? ¿Qué ataque va a ser ese? Ese no quiero Hazme uno cachondo Vale se ha ido a la izquierda Ah te has escapado del backstab Perra Otra vez se ha ido para la izquierda Mierda Ahora donde te vas Ah detrás Adiós Frida Sí cuando está hueco Es que está Cuando está muy hueco Sobre todo A 99 de huecos Pero Por cierto que si queréis Más 5 en un arma Imbuida en hueco Tenéis que estar A 99 de huecos A tope de hueco Más 5 en suerte Te da la arma al equiparla Pero tenéis que estar huecos No siempre Muy huecos A tope de huecos Bien hemos entrado Como no hemos entrado Al final del juego Hemos entrado con 2 estus menos Con 13 Y creo que En la primera parte Solo he consumido uno Lo cual está bien A ver como nos va la segunda En términos de De Consumo de De estus Espero no mucho A ver que tal Vamos a pegar fuerte Con un arma eléctrica aquí Segunda fase Nenes Venga Frida Levanta ya Pesada Esto os lo dejo Pues porque Primera vez Ya sabéis Si no lo corto Que es un coñazo En el vídeo En que lo maté A nivel 1 Acabé cortando La música Bajándola al mínimo Porque es que No aguantaba ya Todo el rato La misma música Vamos para allá Vamos a ponernos A dos manos Esta vez ya sabía que venía la puñetera de Frida 1 2 mierda no no he debido rodar bien rodado mierda no me he librado de coña el fuego ah no que zorra es le he cortado el curarle le he cortado el curarle tío ay ahí he pecao eh he pecao mucho bueno 6 estus deseadme suerte he pecao mucho ahí he pecao mucho de querer matarlo rápido losa de titanita he pecao muchísimo he pecao ahí venga aquí sí que es importantísimo el control de estamina chicos ¿dónde vas? ¿dónde vas? mierda 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 no 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 todo por intentar meterle el backstab me he metido en la no no me vas a pillar por ese lado maja ¿dónde vas? no 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 ay qué error qué error qué error ya la tenía ¿eh? error mío he girado demasiado pronto ahí te vengaré ahora lechero no te preocupes a ver si lo hacemos mejor ¿eh? porque es un poco hándicap ir 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 con este arma ahí va ¿qué hay aquí? ah es que no hemos cogido el anillo antes vale no lo habíamos cogido antes no he hablado lo suficiente con ella bueno da igual tenemos un anillo que a mí me gusta mucho para este evil a ver no el de caballero no lo sustituirá por el de oración no no lo tenemos no no lo hemos pillado todavía bueno da igual da igual venga va no tenía que haberle metido la tercera ¿qué? ¿cómo odio que me niegue? otra vez me ha negado el backstab tío ¿cómo odio eso? ¿cómo odio que me niegue el backstab tío? justo cuando ya haces la animación de backstab se pira no os puedo leer ahora ¿eh? ¡hombre! ¡ahora! ya era hora maja bueno os quito esto ya ¿eh? una dos Dos, tres, pasamos por el lado. Y nos vamos, porque si no, Frida... Una, dos, tres, mierda. ¿Vale? ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Asquerosa! ¡Mierda! No le he cogido, creía que le cogía el... A ver, ya había calculado que me comía los cristales, pero quería haberle hecho el backstab, perdón el backstab, el crítico, porque lo había aturdido. Vale, ha decidido... Bueno, no nos vamos a comer el coco, ¿eh? ¡Estamina, estamina, estamina! Ahora, si os acordáis en el vídeo que subí del nivel 1, me pongo ese anillo que aunque te baja... te hacen más daño, consigues más frames de invencibilidad. Invencibilidad. Y es fundamental para los combos que hace... Te jodes, que te has comido... ¡Eh, hey! ¡Que te he visto! ¡Miércoles! ¿Dónde está? ¡No! ¡Que le iba a coger el backstab! ¡Qué pena! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Eso por venir a joderme! Bueno, estoy sin estos... En fin, lo que tienen las armas lentas... ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Deaah! ¡Praise the sun! Bueno, chicos Vamos a por... Bueno, nos han dado varias veces Pero no pasa nada Con arma lenta y se hace Eso sí, si me he puesto el arma a una mano Es precisamente para gastar menos estamina Y darle un poco más de velocidad al arma Porque si no me la pulo en tres golpes Y los combos Lo que os digo es que yo casi A cualquier nivel, si podéis venir Con el anillo que os da más frames De invencibilidad al rodar A pesar de que os baje la defensa O que os hagan más daño, venid con él Porque... Vamos al asentamiento Porque en el combo ese de 5 Que hace, es una gozada rodar Bueno, en la mayoría de cosas Que haces en este... En esta lucha Yo en el nivel 1 Le hice unas cosas Que no le he podido hacer Nunca más Sin llevar ese anillo Y es porque puedes rodarle Más tarde Quedarte al lado O rodarle antes Para quedarte más cerca Meterle el backstab Y eso es gracias a ese anillo Yo os lo recomiendo Que lo uséis A pesar del bajón en defensa Que lo uséis en esta lucha Yo lo usé, ya os digo En el vídeo de nivel 1 Y fue con lo que me saqué La tercera fase A ver Y dale con la estatua La estatua no se sabe Muy bien lo que es Vamos a que nos dé El tipo este La tercera losa De titanita del juego Este tipo Que ahora se ha venido A ver A verlas venir aquí Bueno no me tenía que haber De otras maneras Matado a la primera tampoco Porque eso estaba hecho Y he cometido un error De toto Bueno y ahora nos vamos A que nos hable La del cuadrito Y con eso Acabamos el DLC Y el tema Viajamos a La capilla de Ariandel De nuevo Bueno entonces No sé si mañana Podré hacer el El directo en el que Acabo ya todo El 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 build Porque quedaría Hacer Ahora Perdón Sullivan Aldrich Después los archivos Matar a A Lorian y Lothric Y acabar con Matando al enemigo final Al alma de cenizas Por tanto Si mañana puedo Tengo una comida Yo creo que después Puedo haceros un directo Lo que es que sé Que sería un poco largo Pero bueno Si mañana Yo os iré avisando en Twitter Si mañana puedo Ya me Acabo este vídeo No sé Bueno, y todas las veces que se hace invisible esta tía, ya sabéis que si la nieve es alta para arriba, es que os ha saltado detrás, si la nieve la escupe para la izquierda es que se ha ido para la derecha, y si la nieve la escupe para la derecha es que se ha ido para la izquierda, por eso la buscas. Es más difícil buscarla en la segunda y tercera partes porque el escenario es más grande y te puedes distraer más. En la primera parte la pillas del tirón y además como está parada, preparándose el golpe fuerte, le metes una leche y la fundes. Y en la segunda es más difícil, pero yo es lo que os digo, en la segunda parte cuando se escapa normalmente suele ser para tirarte un cristal y después curar a Ariandel. Si vais con un arma de fuerza, pasad de ella porque es un momento en el que ella está parada, sabéis que no os va a atacar, y le metéis a Ariandel de pum, pum, pum y pum. Bien, y si no, pues id a por ella. En nivel 1 ya os dije que teníamos que ir a por ella porque mi capacidad de hacerle daño a Ariandel era inferior a la de curarle que tenía Frida, pero haced eso, haced eso. Bueno, esto nos planta ya con... Yo creo que igual deberías ya subir esto. 27 es el tope que suelo hacer, eh. Porque está el softcap en 27. Eh, bueno. Oye, si queréis lo seguimos y hacemos por lo menos Sullivan. Por dejarlo un poco... Por dejarlo un poco esto para mañana... Un poco mejor, no sé. A ver, hacemos Sullivan. ¿Qué queréis? ¿Qué os parece? ¿Continuamos hasta Sullivan? ¿Qué os parece? Venga, vamos a darle. Así dejamos hecho. Mañana entonces se queda un stream un pelín más corto y mejor. Así se queda solo Aldrich. Y luego... Y luego ya nos vamos a los archivos relajaditos y a matar al jefe final. Bueno... Vamos a ver las risas que nos produce haber hecho en desorden en este... Bueno, mejor dicho, en este orden las... Los... El run, eh. Y que esto ha provocado que vayamos a Sullivan casi al final. Con lo cual espero que caiga relativamente fácil. Ahora me matará por bocas. Me quiere un boca. Jefe, que quiere un boca. Te mata. Bocas. Meca. Calla. Bueno, aquí hay mucho tema. No muy... ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Aquí no hay más que caca, eh. ¡Oh, oh! Ah, muy bien. Muy bien ambos. Por cierto, os voy a explicar... Que si... Si mandáis... Ah, por cierto. Eh... Ha muerto Greirat, eh. Cometí otro error. Le mandé a Lothric. Y a Lothric no le podéis mandar porque siempre muere. Entonces, aquí veis a tres tíos que nos van a atacar mirando una cosa. Eh, si mandáis a Greirat aquí y no lo salva a ninguno de los dos, eh, pues aquí es donde encontraréis sus cenizas. Para que se las deis a la vendedora y por lo menos podáis comprar las cosas que hasta ese momento vendía. Aquí hay otras cenizas que son las que os dan los excrementos. Tampoco es que sea nada del otro jueves, pero bueno. Bueno, y aquí por fin nos encontramos a este hombre que lo dejamos aquí para que Greirat sobreviviera. Venga. Vale. Bueno, ahora vienen las risas. No. No es posible, tío. Bueno, en fin, da igual. Vamos a matar a los caballeros plateados. El primero, este colega. ¡Oh, mira qué ataque! ¡Oh! ¡Oh! No me ha dejado levantarme. Aquí va a haber una vendetta brutal. Lo vais a ver ahora. Que si hay, sí. Os asuna. Sí. Bueno, después de este calentamiento y esta mancada, vamos a ver si lo matamos. Venga. Venga. Bien. Muy bien. Muy bien. La idea de venir por aquí es que el arquero de arriba no nos dispare, ¿vale? ¡Qué pesadito! ¡Joder! Mira que me complico la vida a veces, ¿eh? Para atraerlo y luchar donde queremos, que no nos dé el de las flechas, lo mejor es esto. Este está... Este nos plantea una trampa. Los dos jarrones contienen hielo y nos puede dejar un poco estuneados mientras le pegamos y entonces aprovecha y nos mata. ¡Me cago en la leche! ¡No, hombre, no! ¡Me cago en la leche! Por lo menos vas a ver a... cepillarnos aquí a... a Sullivan. Aquí los cuadros. La gordis de la... Guinevere. Bueno, como somos de Londor, no nos invadirá aquí la sombra pálida de Londor. Intuyo. Ahora vienen los perros, ¿eh? Atentos. Vienen más perros, ¿eh? Es que no quiero darle a ese hasta que no... ¡Cago en tu padre! Me vas a hacer matarte... ¡No llegas! ¡Mira, no llega, no llega! ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, va. Aquí vienen más perros, ¿eh? Ahí va, ¿se ha quedado uno atascado aquí? Pues a tu pueblo, majo. Bueno, bueno. Ya sabía yo que venían más perros. Y esperad porque detrás de la fuente hay un perro. Atentos. ¡Qué pesaditos! A ver, objetos que nos hemos dejado. No, todo va bien. Y vamos a abrir un atajillo tonto. Sí, estoy haciendo el recorrido de la build de Morragia y sobre todo de la de nivel 1. Porque le viene mejor quizás a este build. Ya que así cogemos antes varias cosas que nos interesaban. A costa de hacer pronto ciertos jefes. Bueno, sigamos. No nos quedaba, si os fijasteis, tal como dejamos esta zona, no nos quedaba para llegar a Sullivan más que la parte superior. Entonces, pues en ese aspecto, esta carrerita que vamos a hacer es más corta que empezar desde el principio. Bueno, aquí no meterse. Si no subir aquí, cogerles por la espalda. Pero cuidado, eh. Tienen mucho peligro esta peña. Y no se ponen visibles hasta que no los tienes encima y te clavan un esto de oscuridad, que es la bomba. Y si entras por la puerta normal, estos tres te abrazan, claro. El problema son estos. ¡Guau! ¿Habéis visto, no? Bueno, acabo de hacer una de las mías, eh. Pues bueno. Pero. A ver, el otro. El otro espero que no venga. Y así siempre Big liándola. Big, siempre la lías. Eres un pesado. ¿Dónde está el brother? ¿Ves? Vale, muy bien. No le hemos dado. No, no. Joder. ¡Uh! ¡Qué tontería me ha entrado! Bueno, va, venga. Ahí está el anillo de agarre eléctrico, eh. Tras una cosa así como muy escondidita. A ver si lo pillamos. Eso sí que hay que pillarlo. Bueno, y ahora viene este, que este es el listo. ¡Sí, sí! ¿Te crees que te voy a dejar? ¡Que te buffes, idiota! Es que... ¡Madre mía! ¿Cómo está el patio? ¡Mira, mira, mira, mira! Aquí todos los de las ayudas. Vamos a abrir, de todas maneras, el... Vamos a abrir primero esto. ¿Han muerto los dos? No, faltaba uno. Creo que nos ha visto uno. No sabría decir... Mira, gema de electricidad. Os he dicho que... Vamos a ver. Si queríais imbuir en electricidad antes, un arma en lugar de llevar esta. Si queréis planificar el build mixto de otra manera, mejor ir por aquí porque tenéis una... Tenéis una... Ahí. Anillo de primogénito del sol. Que era este anillo el que nos da mucho más potencia de milagros. Si tenéis un build de fe es mejor venir antes por aquí. Pero el nuestro estaba orientado de otra manera, ya os lo expliqué. Bien, vamos a matar al último bicho que nos queda por coger. Nos sentamos en la hoguera y nos vamos a por Sullivan. Vamos a matar a la hoguera y nos vamos a matar a la hoguera y nos vamos a la hoguera desde la que partiremos. Y patatín patatán. Casi barranquismo. Si llego a estar con menos vida en la de antes, a Monsi me la como con patatas. El de Seldora, madre mía, madre mía, madre mía. Qué manera de caer como un palurdo. ¡Ah, ostras! El anillo eléctrico. Interesting. ¡Jo! Lo he leído tarde. No, hay que ir a por él. Hay que ir a por él. Así que vamos a tener que limpiar, ¿eh? De todas maneras. Hay que ir a por él. Vamos a ir a por él ahora mismo, ¿eh? Tranquilos. ¡Hola! ¿Qué hace? ¡Me la he interrumpido! A ver, estos se deberían pirar. Estos se deben ir. Y no sé por qué no se han ido. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace que se vayan? ¿Por qué no se han ido? Igual intento una suicida, ¿eh? ¡No! ¡Justo a ese no! ¡Justo a ese no! ¡Justo a ese no! ¡Justo a ese no! ¡Ja! Bueno, a este de todas maneras hay que cargárselo. Eso sí. Ya se han ido, ya se han ido. Se van. Ya solo se queda este. ¡Ja! Ya está. Cogido, cogido. Se acabó. Venga, ahora sí. Apostar a ver si muero. Es muy probable. Sullivan ya sabéis que siempre me ha llevado por la calle la amargura. Es agarre mágico. El de agarre eléctrico ya lo cogimos. Está en el pico del archidragón. El de agarre de fuego está en el asentamiento de los no muertos muy al principio. Y el que no me acuerdo es el de agarre oscuro donde lo pillas. Ese es el que no me acuerdo exactamente. Pero bueno, tampoco... ¿Dónde vas, Vic, con 77.000 almas? ¡Me cago en la leche! ¡Joder! 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 ¡Y Praise the sun! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, esta es otra de las cosas que tiene buena haber hecho el run como lo hemos hecho, que para cuando llegas a Sullivan se la come con patatas. Con patatas, vas un poco agresivo, te comes alguna leche, pero como ya has subido bastante en nivel, las leches de Sullivan ya no son tan importantes. Bueno, vamos a coger las cosas de la parte alta de Sullivan y con eso acabamos el run. Estoy en desconectado, que si no aquí se lía. Bueno, me han invadido, me ha invadido un pavo al principio, que es una risa, porque estaba conectado y siempre te invaden cuando llegas a Ariandel. Joder, muy bien. Bueno, entonces, me ha invadido y el tío ya veía que estaba esperando a que yo avanzara para matarme con los primeros tíos. Y se ha comido dos del hacha. ¡Pum, pum! Que hasta luego, majetón. Sí, sí, en la comida beberé, claro que sí. Sí, hombre, podría haberlo hecho bonito, sí. Podría haberlo hecho bonito y rematarlo con el especial, sí. Sois unos cachondos, eso es lo que sois. Unos cachondos. Pero no me ha dado la gana. Anda que no, anda que no me sé lo de las bolitas. De estos dos. Bueno, estos dos, varios. Es que aquí hay un fragmento, ¿eh? Que luego este fragmento... ¡Ah! Big, bocas. Otra de bocas de Big. Ah, ya creía que iba a pasar alguna por la... Bueno, vamos a ver. Aquí lo primero que tenemos es... El atajo. Que lo vamos a activar ya. Después. Tenemos. Ah... El Mimic. Y después un lagarto. También hay un anillo en NG+. Detrás de una columna es muy difícil verla. No sé si tenemos... ¡No tenemos, señores! No tenemos... Amuletos de Joid. Así que va a haber que ir a pelo. Lanza Ritual Dorada. Os repito, hasta mañana no vamos a poder imbuir en la espada a ver qué tal queda. En eléctrico porque no tenemos el carbón. Carbón que se consigue donde el gigante de Anor Londo, donde el que era herrero en la primera parte. Carbón de gigantes. Tenemos ya dos para imbuir, pero no podemos imbuir. Pero ya os he dicho que no me importaba tanto. Porque... No me importaba tanto porque como íbamos a hacer el build específico para este machete, pues tampoco es que haya... Grandes... Bueno, muy listo Big. Que lo he bajado y en realidad tenía que haber hecho lo último. Hasta ahora, Warlocks. Nos vemos. Bueno, ha estado bien, ha estado bien. 108.000, 108.000 almas. La verdad es que le hemos dado duro, ¿eh? Le hemos dado duro. 108.000 almas, vamos a subir. Vamos, y nos queda, ya os digo, nos queda nada más que la parte de Anor Londo, matar a Aldrich. Y luego nos vamos a los archivos, matamos, bien, bien. Está bien que hayamos hecho Sullivan, ¿eh? Así nos quitamos un trocito. Mañana, espero mañana hacer ya el build hasta el final. Y que lo disfrutéis todos. Nos vemos, será sobre las cinco y media por ahí, cinco y media. Espero que antes de las seis, porque si no se nos va a hacer muy tarde. Pero, vamos, espero que sean las cinco, entre cinco y cinco y pico. A ver, si algo se torciera, pues os lo avisaré. Pero da igual, porque, como siempre, esto lo vais a haber subido a YouTube. Y, como siempre, también os avisaré por Twitter de la hora exacta mañana. Venga, hasta luego. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y nos vemos en la siguiente. Y nos vemos en la siguiente.